Se lo que me pasa, no te tengo a mi lado Me llena cariñosa, me pregunto a todo Se lo que me pasa, no te tengo a mi lado Me estoy grabando el pecho, no me importa Me sube las manos, me llena de emoción Me llena todo el pecho, no me importa el corazón Me sube las manos, me llena de emoción 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 ¡Suscríbete al canal!